Los amantes de lo ajeno aprovecharon los días de descanso para realizar un boquete y robar en una empresa de herramientas en la unidad satélite magisterial. Cuando los empleados retomaron las actividades ayer jueves, encontraron el agujero por el que se llevaron las computadoras laptop y maletas con herramienta, todo ello con un valor de 50 mil pesos. Los empleados pidieron apoyo de las autoridades que llegaron al lugar para tomar conocimiento del atraco.